Este fue un fin de semana enmarcado ya en más de 100 días de trabajo, abocados a instrumentar medidas que nos ayuden a prevenir esta enfermedad, pero bueno, no estamos exentos de que los casos aquí en nuestra localidad aparezcan. En primera medida, el viernes tuvimos la noticia de que una persona oriunda y residente en la localidad de Paraná, pero que desempeña sus actividades aquí en una empresa del parque industrial había dado positivo. Tomamos medidas en general que tienen que ver con la empresa y otras aquí en nuestra comunidad de restringir algunos horarios de comercio, de suspender otras actividades por el lapso de 7 días e instrumentar el uso obligatorio en la vía pública del tapabocas o barbijo. Y bueno, pasados y ya administrado esta situación con el COES local, a quien quiero hacer una mención y un agradecimiento especial a todas las instituciones que se han involucrado en esto. Contamos con la participación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Seguir, con el Hospital Lister, por supuesto, con los agentes de la comisaría local, igual que el municipio, obviamente. Hasta que el domingo somos anoticiados de que un caso de un residente aquí en nuestra localidad ha dado positivo y bueno, como vos bien decías, es una persona de altísima edad y con problemas sanitarios previos. Y bueno, termina con su deceso en el día de hoy. ¿Cuándo se enteró? ¿Esta persona presentó síntomas? No presentaba síntomas típicos de coronavirus. Tengo entendido por lo que me han descrito desde la autoridad del Hospital Lister. Al ser una persona que había estado muchísimos años postrada con enfermedades propias de esta situación, aquí no era un caso típico o de los que se conocen por coronavirus. Pero se lo traslada al San Martín, allí le realizan el hisopado, estimo que por protocolo, y bueno, es donde está positivo. Nosotros eso nos anoticiamos en el día de ayer, al mediodía, nos reunimos rápidamente con el COES local, y allí vía virtual, en una videollamada, hemos tenido contacto con uno de los familiares de este paciente que lamentablemente ha fallecido. Y bueno, es donde entablamos una conversación y ella nos cuenta de los contactos estrechos en forma directa y tal vez contactos no estrechos, pero sí que han estado en cercanías a este paciente. Y bueno, nosotros procedimos a notificar a todos los que teníamos contacto, o mejor dicho, a todos los que teníamos conocimiento de que habían tenido contacto, de que se pusieran al resguardo en forma obligatoria por 14 días. Esto es a los fines obvios, digamos, si esa persona que no salía de su casa fue contagiada es porque alguno de los que tenía contacto con él es portador del virus. Así que bueno, actuamos rápidamente con la idea y con la pretensión de que si existe algún otro contacto positivo en nuestra localidad como lo sospechamos, quede al resguardo en su casa y no siga propagando el virus. Entonces, estas personas que tuvieron contacto con él son oriundas de Paraná. ¿Cuántas personas de seguí aislaron por este caso? No, no, no. Nosotros, los que tienen contacto estrecho con él son de seguí porque son su familia y son las trabajadoras que atienden a una persona postrada, ¿no? Es la familia completa, los que residen en su vivienda, que si mal no recuerdo son cuatro personas más dos cuidadoras que lo asistían a él en forma diaria y otra que lo hacía en forma periódica. También notificamos a dos médicos que habían tenido contacto con él, contacto estrecho en una consulta en su hogar. Así que, bueno, estamos hablando de 10 u 11 personas que en una primera instancia han sido notificadas, más las recomendaciones para que la familia de estas 11 personas también tengan un resguardo y se queden en sus casas. Y en general, pudieron hablar, bueno, con estas personas que usted mencionaba. ¿Qué les han podido decir? ¿Tienen idea de dónde pueden haberse contagiado en el caso de que alguno esté contagiado? Y bueno, o sea, todos de una u otra forma tenemos contacto con personas donde el virus está en circulación comunitaria o por conglomerado y hay deducciones y se han arribado a conclusiones. Así que, bueno, suponemos que alguno de su núcleo familiar ha viajado hacia Paraná o alguno de los familiares ha tenido contacto con alguna persona oriunda de Paraná. Y al margen de estas personas ¿han recibido consultas de parte de otras personas de ahí de la localidad? Sí, sí, consultas más que nada refiriéndose a qué precauciones deben tener, a quién deben, cómo deben asistir al hospital en el caso de que haya alguna persona con síntomas. Esas son las particularidades que tiene un pueblo que conocemos, que nos conocemos, que existe un diálogo fluido con todos, más hoy en día a través de las redes sociales, personas bien intencionadas que quieren hacerse de información para prevenir, para cuidarse. Sí, hemos recibido consultas. En la localidad también dieron marcha atrás con muchas habilitaciones. Sí, hemos hecho en una primera instancia una restricción en horarios en la inmensa mayoría de los comercios que tienen que ver referidos a lo que es provisión de alimentos, a los talleres, proveedores de servicios. En eso hemos hecho una restricción de 8 a 18. Luego hemos hecho la suspensión de actividades físicas, recreativas, que son al aire libre, las caminatas, el ciclismo. También las que tienen que ver con los salones, con el servicio en salones gimnasios, los que dictan yoga, pilates, las academias de danza. También hemos suspendido por un lapso de 7 días las reuniones familiares y la apertura al público con atención en mesa, en bares, cantinas y restaurantes. Siempre dejándole o permitiéndole que puedan realizar el servicio de delivery como para apaciguar o atenuar el fuerte impacto económico que tiene esta crisis sanitaria.